Música Ya estamos de regreso amables televidentes, en esta oportunidad damos la bienvenida A las cinco personas que están de candidatos para la concejalía del Cantón Girón Vamos a dar el nombre en la orden, que va en primer lugar el señor José Pauta, candidato a primer concejal La abogada Carmen Quesada, candidata a segunda concejal El señor Mario Cajamarca, candidato a tercer concejal, ellos urbanos Y al señor Manuel Chávez, candidato a primer concejal rural Y la señora, señorita, señora Cati Cumbicus, candidata a segunda concejal rural Vamos a iniciar en el orden que hemos dado Y la bienvenida al señor José Pauta, a quien le consultamos ¿Cuál es su aspiración en caso de llegar a ser electo concejal de este Cantón, José? Sí, licenciado, buenas noches, le agradezco por la oportunidad que me da Para saludar aquí a la ciudadanía del Cantón, como a los paisanos que se encuentran fuera del Cantón Lo que me motivó a participar en esa candidatura Siempre he estado trabajando haciendo obra social aquí en Girón He ayudado a los niños especiales, a los adultos mayores He hecho mucha obra social, eso me ha impulsado para aceptar la candidatura del alcalde De la señora, de arquitecta Álvarez Y estoy ahora terciendo en estas elecciones ¿Cuál sería la primera acción que usted desarrollaría en caso de ser electo? Sabe que me gusta trabajar con niños de capacidades diferentes Trabajando con ellos he visto francamente que les falta mucho Ellos pasan encerrados, ellos necesitan ellos que se les haga una evaluación constante Igual yo les propuse una reunión a la licenciada y a todas les propuse Que por qué no copiar lo que hacen otros centros Como será ya en la unión, ellos ya están fabricando su shampoo, su jabón Yo les propuse que por qué no hacer esto lo mismo aquí Fabricar un betún, algo así ¿Por qué? Porque verá, licenciado Los niños no van a depender toda la vida de los papás Por no haber razones, pasa algo Ellos tienen que aprender a vivir Depender de ellos solos Entonces es la cuestión de presentar una propuesta de proyecto Para ver si hay la posibilidad de que ellos puedan trabajar en ese La bienvenida también a la abogada María del Carmen Quesada A quien le consultamos ¿Cuál es su objetivo en caso de ser electa concejala de este cantón? Muy buenas noches querido pueblo gironense A mis hermanos migrantes que se encuentran en diferentes países del mundo A ustedes hoy muchísimas gracias por permitirme este espacio para dirigirme a la ciudadanía Asimismo felicitaciones por la manera de conducir Una manera muy profesional de conducir este noticiero Primeramente diré el motivo pues de que estoy aquí postulando como candidata Ha sido servir desde otro campo Por muchos años he trabajado en el campo educativo Ahora lo he hecho pues con mucha responsabilidad y con don de gentes En caso de llegar al municipio pues me gustaría trabajar de la misma manera En el ámbito específico que le corresponde a un concejal, legislar, fiscalizar ¿Qué es lo que usted propone? Me gustaría tratar de crear una oficina para legalizar las tierras del área rural Porque al momento no se tiene aquí en Girón Se tiene que realizar esos trámites en la ciudad de Cuenca Entonces tendríamos que hacer la gestión al Consejo Nacional de Competencias Para pedir, repito, las competencias para el municipio ¿Es posible? Sí, se tiene que hacer la solicitud al Consejo Nacional de Competencias Si es que ellos nos autorizan se puede hacer aquí en Girón Con la autorización Bienvenida señor Mario Cajamarca, candidato a tercer concejal de este cantón Bienvenido ¿Cuál es su propuesta como concejal? Si es que llegará a hacer En primer lugar, buenas noches licenciado A quienes componen este medio de comunicación Realmente felicitarles por esta oportunidad que dan a todos los movimientos y partidos políticos A los candidatos para que participen en este proceso, en estas encuestas Dando a conocer sus planes y proyectos de bien de emprender por Girón Bueno, realmente a mí lo que me motiva es la coyuntura existente hoy Por el gobierno nacional Que nos da la apertura para que realmente todos los proyectos sean ejecutados Los proyectos que presentan los diferentes pueblos, los diferentes cantones Siempre y cuando tengan el aval de positivismo Realmente de prestar un servicio para los diferentes entes sociales Realmente el gobierno lo apoya y los proyectos son ejecutados La única forma pues digamos de buscar el desarrollo de los pueblos Es mediante la ejecución de proyectos, de propuestas Realmente que sean posibles para la ejecución Y esto realmente me ha motivado el participar en esta coyuntura política Mi propuesta realmente yo vengo trabajando en el agro Y colaborando estrechamente aquí con el municipio de Girón Desde el año 2002, época que estaba Don Fausto Loja Hemos avanzado mucho, si se puede decir, en el servicio de agua potable y saneamiento ambiental Pero todavía nos falta Entonces queremos nosotros en este, ser electos en este periodo Realmente que el ciento por ciento de las comunidades del cantón Girón Tengan estos servicios esenciales Que es saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillal Bueno, todo lo que encierra esto También en mi plan está apoyar el cuidado y la protección de las fuentes hídricas Mediante una ordenanza Porque si no es así realmente no es posible Pues simplemente así porque así yo voy a cuidar y proteger las fuentes hídricas Tiene que haber una norma jurídica para que podamos cumplir y encaminar esa protección Una palencia que hay, digamos, en todos los sectores también es la falta de conocimientos De ciertas leyes, de las leyes que directamente involucran a la sociedad civil Para poder conocer los derechos y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos Entonces para ello hemos, está en un proyecto, digamos, de capacitar a los líderes políticos Líderes comunitarios Y por qué no decirlo, capacitar también a los técnicos que van a prestar su servicio en el municipio Porque se da el caso que hay muchas falencias Muchos después, si se puede decir, de los recursos económicos que tiene el cantón Por falta de técnicos realmente que estén a la altura Para optimizar los recursos del cantón Esa es una parte fundamental Para que avancemos más, con mayor facilidad En el desarrollo de nuestro cantón Entre otras cosas también tenemos una vialidad Que realmente en este periodo El gobierno provincial no ha dado esa atención que debe tener en tema vial Porque si bien es cierto La vialidad es que Fortalece el comercio Y si fortalece el comercio Y integra a todos los pueblos Va a haber un desarrollo armónico Y equitativo para todos los sectores Señor Pajamarca, en el sentido de usted Que nos manifiesta sobre técnicos capacitados Usted ha hecho conocer Su preocupación En este caso específico Como será la administración Y sobre todo Esa es potestad del alcalde Cuando ingresa Él trae su equipo Así es ¿Cómo podría desde Como concejal Hacer que esto se cumpla? Digamos, nuestro rol como concejal También es Hacer caer en cuenta Las falencias que existen Para que a su vez El alcalde Tome ciertas decisiones Y el problema O sea, el sanear Esos problemas No está en despedir A un técnico Está en capacitarlo A técnico Mediante consultorías Mediante convenios Con universidades Yo que sé O la cámara De comercio O la cámara De comercio O la cámara De la construcción Porque Yo tengo conocimiento Que pasó En mi propia comunidad Hubo un Si se puede decir Una mal utilización De los recursos Porque Se compró Materiales equivocados Y cuando se reclamó Tuvieron que retirarlo Y volver a Adquirir de nuevo Otro material Entonces ¿Y eso qué? ¿Quién pierde? Son fondos Son recursos del pueblo Que pueden avanzar Mayores obras Bien Gracias señor Cajamarca La bienvenida Ahora al señor Manuel Chávez Candidato a primer concejal Rural Señor Chávez Bienvenido Buenas noches Coméntenos ¿Cuál es su propósito? Si es que llegara a ser Concejal Bien Buenas noches Licenciado De Girón TV Buenas noches A todos los El evidente De Girón Y de las parroquias Asunción Y San Gerardo Respecto a la pregunta ¿Cuál sería Mi Su propósito Mi propósito Para Si llego a ser Concejal Pues bien Mi Mi propósito Sería De Formar un equipo De trabajo Conjuntamente Con los demás Concejales Para de esa manera Apoyar Al alcalde O alcaldesa Que sea elegida Y trabajar Conjuntamente Para Bien De las comunidades De las parroquias Que representamos Como rurales En todos los Trabajos En las obras En los proyectos Que sean pues De De fiscalizar Apoyar A todo En todo Aspecto Para que salga Adelante Las comunidades Y las parroquias Mencionadas Si bien Es cierto Que los Concejales Tenemos Tenemos que Que legislar Y fiscalizar Pues podemos También nosotros Presentar un proyecto Que sea Muy necesario Y muy prioritario Dentro de las comunidades Gracias Señor Chávez La bienvenida A continuación A la señora Cati Cumbicus Candidata A segunda Concejal Rural Coméntenos Señora Que Es lo que A usted Le ha impulsado Proponer Su nombre Para ocupar Una concejalía Del Cantón Girón Primeramente Muy buenas noches Licenciado Y a todos Sus televidentes Una experiencia Nueva Sinceramente El postularme A candidata A concejal Rural Es lo Principalmente Que me ha motivado Estoy Recién iniciando Una carrera Política Se puede decir Y desde la Municipalidad Sé que voy a tener Mayor apoyo Y recursos Para poder Seguir haciendo Lo que ya he venido Haciéndolo ¿No es cierto? Ayudando a la gente Gestionando con ellos Y no deteniéndonos A la primera traba Más bien Buscando la manera De sobresalir Y Y llegar A concluir Determinados Proyectos Eso es lo que me ha Impulsado A aceptar Esta candidatura Bien Le agradezco Su respuesta Regresamos Con José Pauta José Usted Conoce Tiene Algunas referencias Sobre Ordenanzas Que Regulan Aquí Al Cantón Girón ¿Qué es lo que hace Falta Para poder Aspirar A que marche Mejor Girón Sí Verá Sinceramente De Saber Las ordenanzas No Porque Francamente Las que Como se llama Las que hay A las existentes Habría que analizarlas Si es posible Elaborarlas Que necesiten Todo lo que vaya encaminado Por bien El Cantón Le pongo Un ejemplo O le Le creo Un ambiente Usted Llega A Formar Parte O a presidir La comisión De Urbanismo O no sé Cómo se llame Precisamente La que Regula Construcciones Y todo eso ¿Qué haría en el caso No digo que esté bien O esté mal La construcción Que se hizo Que usted promovió Acá en el río No digo que esté bien Ni mal Sino que haría En el caso De una construcción Sin el permiso Municipal Sabe que yo sé Que yo soy consciente De que está mal Esa obra está mal Yo estoy consciente No puedo decir Que está bien Muchas construcciones En la avenida También están mal He visto Yo incluso Me he acercado Al municipio A solicitar Que al ser posible Que se crea Una ordenanza Para que toda la avenida Giron Pasaje Sea declarada Zona comercial A ser posible Yo francamente No sé exactamente Cómo usted Pero ¿Por qué? Lo que pasa es Que en la avenida Cada quien Hacemos a nuestra manera O nos hacemos Ocupamos los espacios De retiro Hacemos a nuestra manera Unos con cemento Otros con palo Y eso no está bien Para la estética De cartón Entonces sinceramente Yo sí quisiera Una ordenanza Para frenar Ciertos abusos Y de lo que usted Aquí dice Del río Usted tiene Tal vez tenga Conocimiento Oiga Eloy Esa parte Era botada Donde vienen Cientos de ¿Cómo se llama? De turistas Para baños De sanación Que llaman Por eso me tomé Esta atribución Porque nosotros Para pedir al municipio El municipio Tardó Tardó En conversar En la maquinaria Mejor dicho Ni nos dio Después Nosotros Con dinero Que tenemos De los priostes Que somos más o menos Los 100 priostes Nosotros comenzamos De hacer esa obra Esa obra Adecuable Le pusimos una cadena Con la intención De que ya no entren Los carros Porque estaban Destruyendo Desde un espacio Reducido Que con el agua Y los camiones Le iban bajando Entonces Por eso nosotros Conversamos así Con los priostes Y vimos esa posibilidad De poner Como se llama Cerro Cerco Para hacerle Peatonal Y más no Más no Que entre vehículos Creo que yo Repito Está mal Francamente Porque se pasó De mal Acepto mi responsabilidad Pero ya le digo Fue con buena intención No con mala intención Bien Justamente eso Le decía No No pregunto Si está bien o está mal Sino Más bien De ver Desde el punto de vista De un concejal A ver La situación Que ellos se tienen Muchos fueron criticados Diciendo que se permite hacer Entonces En ese sentido Si usted fuera concejal Era justamente La consulta Que le planteé O sea que verá Oiga Hay cosas que no sé Oiga Sinceramente Yo sí quisiera Plantear una ordenanza Donde sí se reúne Ciertas cosas Oiga Porque aquí Girón No se hace control Debido Lo que nos conviene Se hace control Hay autoridades Cuando nos conviene Una cosa Ahí sí le damos Ahí mismo Cuando la cosa Es un beneficio A mí Incluso A la señora A la señora Propietaria Se atenderon A la llamada De Estados Unidos Diciendo Que venga Que planteé un juicio Usted escuchó Que me iban a mandar De dos a cinco años A la cárcel Yo estoy consciente De que oíse algo mal Incluso Yo estaba Con mi responsabilidad Le dije Si usted desea Yo le rompo No hay problema Yo le rompo Entonces la señora Dijo que espere Que si es para Señor de Girón Dios le ha dado Mucho a la señora Que no puede hacer eso Entonces eso es Lo que yo le digo Pero si hay como Hacer una ordenanza Donde específicamente Se coste De raíz de eso Estaré de acuerdo En hacer eso Gracias Pepe Carmita En materia de fiscalización Usted que cree Que está Faltando aquí En el municipio de Girón Para mi criterio Pues yo debería Fiscalizar las obras Que realiza El ejecutivo cantonal En ese aspecto O sea Los trabajos Que se realizan En las comunidades Que todo sea planificado En ese aspecto ¿Qué pasaría Si Como concejal Pide Y no le dan Información No le avisan Lo que se está haciendo La autoridad Hace Lo que Lo que desea De acuerdo a la constitución Todas las personas Tenemos derecho A recibir información Bueno Gracias Carmita Señor Cajamarca Le hago la misma pregunta Que le decía Carmita Quisiera usted En materia de fiscalización ¿Qué cree que Se puede hacer O no hace falta Esto Aquí en Girón En materia de fiscalización Primero Yo creo que Hay que conocer La inversión Que requiere Todos los Los proyectos Las obras Y para ello Pues nosotros Tenemos En el plan de trabajo Está Los concejales Trabajar O caminar Junto a los técnicos E inclusive Investigar Los costos Con los Maestros De los proyectos O los técnicos Pero asesorarse Con técnicos Particulares Para que realmente En esa materia Con conocimiento De causa Podamos nosotros Fiscalizar Y que Todos los proyectos Y las obras Tengan su costo real Gracias señor Cajamarca Señor Chávez En la En la parroquia La Asunción La parroquia San Gerardo ¿Cómo ve usted Que se está Desarrollando Estas Estas ciudades Hace falta Intervención Por parte De la Municipalidad En cuanto Al área Competente De un concejal Que es Legislación Fiscalización Si señor Periodista Recuerda Nuestro recorrido Que hemos realizado Durante nuestra Campaña Y bueno Conociendo Las necesidades Tanto de la Parroquia La Asunción Como de San Gerardo Si hace falta Digamos Este Fiscalizar Bien Las obras Buscar La manera De Encontrar Digamos Que las obras Se realicen En 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 su totalidad Porque algunas veces Las obras Entregan Sin la terminación Correcta Entonces hay que hacer Un seguimiento De todas las obras De los proyectos Que están realizados Tanto en la Asunción Como en San Gerardo ¿Algún caso específico? Por ejemplo La terminación De la En la Asunción Por ejemplo En la terminación Esta De la Del parador turístico De la Virgen De la Asunción No se Hasta cierto punto No se está terminada La obra Entonces ¿Se hizo por etapas De ello? Parece que están Haciendo por etapas Pero Por ejemplo Nuestro propósito Nuestra finalidad Si llegamos a Llegamos a ser concejales Digamos Yo al menos Me he hecho ese propósito De continuar Esa obra Si es que está faltando ¿No? Pedir ayuda Al municipio Para continuar Terminar esa obra Porque faltaría La mejor iluminación Seguridad De un graderío Y todo eso Entonces Es un ejemplo Que ahí no se han terminado Las obras Gracias Gracias señor Chávez Señora Cumbicus Supongamos Fue electa Y mañana le toca Actuar como concejal ¿Cuál sería Su primera acción? Bien La primera acción Una propuesta Que ya La he venido Estudiando Es que El presupuesto Del municipio El 10% De este Se lo deriva Para lo que es Lo social Pero Queda aquí Dentro de la municipalidad Y las parroquias Tanto San Gerardo Y la Asunción No Tienen una parte De este De este dinero Hablemoslo así No le participan De esto La Asunción Y San Gerardo También somos Girón Y también nos merecemos Tener Del presupuesto Cantonal El 10% Digamos De ese 10% También nos merecemos Tener un 10% Para que Las juntas parroquiales Lo administren Y Este fondo Lo puedan Multiplicar Haciendo convenios Ya sea con el MIE Con Con ONG Y hacer también Acción social Dentro de las parroquias Porque está bien Aquí dentro del cantón Se está haciendo obra social No decimos que no Pero las parroquias Se ven muy poco Beneficiadas de esto Entonces Teniendo el propio Recurso en la parroquia Lo podemos Lo podemos Multiplicar Como le digo Haciendo convenios Con diferentes ministerios Pero del presupuesto Que le corresponde En este caso A la Asunción No es de que Allí también deben Destinar un 10% Para la obra social Si Y si lo destinan Pero Como le digo Estamos hablando De lo que ya tenemos Por ley Pero también Somos Girón Y también nos merecemos De ese 10% Que es el presupuesto Cantonal Bien Para concluir 30 segundos A cada uno Para que Lo utilicen De la mejor forma Llamarle a la ciudadanía Que los apoyen O algo más Que esté de aclarar Por favor Empezamos por Con José Pablo Si En pedido a la ciudadanía Que mediten su voto Francamente Es la primera vez Que estoy entrando En esta política Política Ha sido duro Entrar a las comunidades Me han dicho Venga Pase usted Y mienta Sabe que no me duele Porque francamente Vivimos de la mentira Siempre nos ha mentido Los candidatos No casi Años que vivimos De la mentira Ofrecen 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 Y después ya Se van como si nada Y eso francamente Duele Duele aquí en Girón Como Girón No se me ha dolido Y por eso Yo también estoy participando Para ver si hay como Hacer algo Contra la gente Que miente Entonces Yo les pongo El ejemplo Digo usted Hay ciertos Ciertos candidatos Que yo les he invitado Pero lastimosamente Yo les he puesto el ejemplo Digo usted Son como los carnavaleros Solo en Carnaval aparecen Ese es lo malo Eso Pero yo quisiera así A todos los candidatos Que están ahora Hacerles un enfrente Para que no nos mientan Y la autoridad Que no trabaje Unirnos al pueblo Cuando no informe Un alcalde Unirnos al pueblo Y presionarle Que trabaje O si no ve la forma De como se llama De De Perdón La palabra Sacarle Entonces yo digo Que medite bien el voto Y si nosotros Tienen confianza en nosotros Único que le digo Que no le depravodaremos Bien Gracias al señor José Pauta Abogada Quesada 30 segundos Muy bien Sabe que Quiero acotar Algo más Mi plan de acción En caso de llegar A ser concejal Pues no se me preguntó Por eso no dije Me gustaría Cambiar el rostro De Girón Para tener un Girón limpio Un Girón ordenado Un Girón atractivo Para que sea el orgullo De todos los gironenses Termino mi intervención Pues Agradeciéndole a usted El hoy Por La oportunidad Que nos ha dado Un abrazo cariñoso Para todos los gironenses Para mis hermanos Migrantes Que se encuentran Fuera del país Y un agradecimiento Muy sincero Para todas las personas Que nos han dado acogida Nos han apoyado En esta época de campaña Muchísimas gracias 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 Carmita Señor Cajamarta Sí Que nos ha dado acogida Que nos ha dado acogida Estar en este medio Bueno Siempre va a haber La oportunidad En este medio Para todas las personas Que deseen hacer uso Del espacio Que como ciudadanos Como les pertenece Como les pertenece Aquí también Es un medio De comunicación Del Cantón Girón San Gerardo Santa La Asunción Perdón Entonces Cuando ustedes deseen Este espacio Y este medio Está abierto Señor Chávez Sí En primer lugar Agradecerle a ustedes Licenciado periodista Y a todos los Distinguidos Delivientes De Girón Y de las comunidades Quiero que Que analicen Nuestras propuestas Nuestro De trabajo Que hemos presentado Aquí El conjunto De concejales Y que Vean la mejor opción Para Y que nos apoyen El 23 de febrero En el momento De las elecciones Muchas gracias Agradecemos también Señora Cati Convicus Por favor Sus palabras finales Bien Si me gustaría Acotar algo Bueno Las acciones De verdad De un concejal Son legislar Y fiscalizar Pero también Fiscalizar Las acciones Del ejecutivo En este caso A la alcaldesa Así que No nos temblará La mano También Para fiscalizar Estas acciones Siempre Y cuando vayan En beneficio De la comunidad Nosotros estaremos Prestos a apoyar Pero si tenemos Que levantar Nuestra voz Y decir No A alguna propuesta Del ejecutivo Estarán dispuestas A hacerlo Y Hacerles un llamado Que este 23 de febrero Votemos Con conciencia Y pulsemos En la lista 8 Gracias Bien El agradecimiento A todas las personas Que nos han acompañado En esta entrevista Los candidatos Del partido Avanza Listas Número 8 Los mensajes Nos llegaron Lamentablemente Ya al cierre De la entrevista Y es por ello Que no podemos No hemos procedido A dar lectura Nos vamos A una pausa En breve Estamos Con más de NotiGiro